Filtran imágenes de la fiesta de cumpleaños de Shakira. La reina del pop latino estuvo de manteles largos celebrando una vuelta más al sol, y salieron a la luz fotografías y videos de su festejo en Miami. Shakira celebró su cumpleaños número 47 rodeada de familiares y amigos el pasado viernes, 2 de febrero, y filtraron las primeras imágenes de su fiesta de cumpleaños en un exclusivo restaurante de Miami. Algunas personas que asistieron a la fiesta de cumpleaños de Shakira filtraron imágenes en las redes sociales en las que se aprecia a la cantante colombiana, posando muy sonriente frente a sus deliciosos pasteles mientras sus invitados le cantan, Happy Birthday to you. La aclamada intérprete barranquillera de 47 años aparece portando un mini vestido negro, que complementó con joyería dorada y botinés negros, luciendo su voluminosa melena suelta con ondas suaves y raya en medio y un maquillaje con acabado muy natural. En las imágenes filtradas se aprecian dos pasteles, uno gigante con todos los álbumes de estudio que Shakira ha lanzado y otro pequeño con fotografías en las que aparece junto a sus hijos y sus padres William Mabarak y Nidia del Carmen Ripoll. La fiesta de cumpleaños de Shakira se celebró en el exclusivo restaurante de Lala Miami. Shakira nació el mismo día que Gerard Piqué pero con 10 años de diferencia y el pasado 2 de febrero festejaron su segundo cumpleaños separados a miles de kilómetros de distancia. Ambos soplaron las velas de sus respectivos pasteles de cumpleaños en continentes distintos. La cantante colombiana celebró una vuelta más al sol rodeada de familiares y amigos en Miami. Y el exfutbolista español festejó junto a Clara Chía en Barcelona. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.